Bucetas, taxis, entre otros medios de transporte público, son un servicio que beneficia a demasiados habitantes de la comunidad urraeña y los precios para seguir accediendo a los mismos se han reajustado este 2024. El 5 de febrero del presente año salió el decreto número 065, por medio del cual se modifica el incremento de las tarifas del servicio mixto e individual. Esto subió de acuerdo al IPC que fue el 9,28%. Este incremento es para todos los medios de transporte que tenemos en el municipio, son escaleras, taxis, motocarros, buses de servicio urbano y demás medios de transporte que tenemos en el municipio. Entérese del precio final de esas tarifas, principalmente para desplazarse a determinadas zonas que se estima son de mayor movilidad y frecuencia de viajes. Bueno, en el transporte de servicio urbano tenemos un incremento de acuerdo al IPC de 200 pesos, es decir que para este periodo el cobro en este servicio va a ser de 2.200 pesos. Igualmente en el transporte individual, en los vehículos tipo taxi, vamos a tener la planilla debidamente actualizada en cada uno de los vehículos con las diferentes localidades y los precios ajustados. El barrio Aleu que quedó en 8.000 pesos, Asia Jaipera también quedó con un valor de 8.000 pesos, el hospital quedó con valor de 6.400 pesos, igualmente que la alcaldía con 6.400 pesos. Bueno, tenemos que para el barrio Cristo Rey parte alta el valor quedó en 9.000 pesos y para el 20 de julio parte alta quedó con un valor de 9.000 pesos y 20 de julio parte baja 8.500 pesos. Bueno, las comunidades que requieran las tarifas se pueden acercar a las instalaciones de Cotrabur y acá con mucho gusto serán atendidas para entregarles y darles a conocer las tarifas y en cuanto que vea el aumento de acuerdo al decreto. Tenga en cuenta que todos los servicios de transporte del municipio deben de tener la tabla de tarifas en una parte visible para que los usuarios conozcan cuánto será el cobro.